continuamos con más noticias de cuba no olvides suscribirte a nuestro canal estaremos pasando una directa quédate con nosotros hasta el final del vídeo escuchemos saludo por ahí familia saludos saludos a todos saludos ahí y compartan si pueden saludos saludos familia saludos ahí esto es una cortica rápido para dejar un pequeño análisis un saludo ahí para ver si llevo la reflexión a un par de gente porque creo que es importante porque hay mucha gente buena en esto saludo contigo para no para no hacerlo tan extensa y principalmente los que están en cuba puedan ver esto familia y todo el que ataque y difame porque cuando no hay pruebas de difamación todo el que ataque todo el que difame todo el que cargue contra un preso político contra un familiar de presos políticos contra un activista que está en cuba familia pónganlo en duda siempre tomen las medidas no se pongan a real mi consejo no deben ponerse a reaccionar si ustedes no tienen pruebas no deben ponerse a comentar si ustedes no se censuraron por ustedes mismos pero aún así se han censurado usted pone en una balanza en una balanza los presos políticos son un movimiento ese afán que tienen muchas personas esos guerreros sin causa de que voy a poner las cosas en su lugar porque hizo algo mal o porque hizo no sé qué y eso no es bueno no por toda esa hazaña lo único que están haciendo es dañar el movimiento que lleva 64 años que es el movimiento de los presos políticos cuando tú pones una balanza las cosas entonces tú dices coño hay cosas claro que en esta lucha hay de todo por supuesto que en esta lucha hay de todo pero vamos entonces a hacernos los guerreros legendarios de darle machete a todo por supuesto somos personas somos seres humanos hay cosas que no deben ser hay cosas que no están bien pero vale la pena como ponerse como un psiquiátrico a estar denunciando y señalando a todo el mundo por nuestra opinión o por cosas que hemos visto familia mucho cuidado mucho cuidado número uno se están desgastando se están desgastando y número dos están tirándole a un movimiento están tirándole a una causa no estás yendo de manera personal solamente contra una persona porque todos esos ataques lo van a usar la misma dictadura los haters y todo el que está en contra de la lucha entonces dejen al tiempo que haga su pincha yo creo que los ataques 150% tienen que ser contra el comunismo contra la dictadura si no te cuadra un problema personal que tuviste con alguien pasa la página y continúa es mi proceder si no te vas a desgastar y vas a terminar ensañándote en alguien que al final le va a hacer daño a la causa y peor aún que alguien enfermo psicópata porque eso hay que tenerlo en cuenta en esta lucha hay de todo en esta lucha hay mucha gente buena pero en esta lucha hay muchos enfermos muchas personas enfermas que van a lucir como que wow porque estamos acostumbrados a eso entiendes y eso es culpa de Fidel Castro y de la doctrina estamos acostumbrados que alguien que venga que hable lindo que diga las cosas que parecen que tiene la prueba que parece que es cierto lo que está diciendo nosotros le hacemos caso a eso y replicamos ese mensaje hacemos el daño causamos el daño entramos en difamaciones y después entonces coño fue un error coño no teníamos que haberlo dicho ya hiciste el daño ya caíste en la trampa no entiendo no entiendo no entiendo que ahora salga alguien difamando a un preso político diciendo algo en contra de un preso político sea lo que sea coño y tú vengas a reaccionar y a darle like porque esa persona simplemente te convenció en serio te va a dejar convencer sin buscar pruebas sin buscar pruebas y aún así busque las pruebas y en un momento determinado alguien falló ustedes creen que es saludable para la causa un fallo de alguien decapitarlo es una locura caballero eso es una locura y si es en contra de un preso político peor aún porque le están haciendo daño el movimiento el tiempo solito va a poner a todo el mundo en su sitio el tiempo solito va a poner las cosas en su lugar pero si tú quieres hacer la pincha del del tiempo y tú quieres ponerte a difamar ponerte a señalar ponerte a atacar ya tú perdiste el rumbo de la causa y todo el que se meta en ese bound a estar reaccionando a la gente tóxica a la gente que sin ningún tipo de prueba por un audio que sea un vídeo que sea que me mandó que sea que él dijo y tú vas a empezar a comprarle eso familia cuidado problema ustedes problema ustedes yo se los digo siempre a los familiares los presos políticos a muchos activistas seré si te tiran que te tiren aquí hay de todo no le va a caer bien a todo el mundo y hay gente enferma hay gente que se toma esto a manera personal y lo que hace es querer destruir a alguien si tú entras en ese bound te vas a desgastar le vas a dar tarima a esa persona y no vas a lograr nada las cosas se hacen con hechos o sea que él dice que marcel hizo esto esto y esto yo no le voy a responder eso es por gusto conmigo es por gusto a mí me pueden tirar todo lo que les dé la gana ustedes están locos por suerte a mí no me ha pasado pero cuando me pase es por gusto yo no tengo nada que aclararle a nadie cero yo no tengo nada que aclararle a nadie el que quiera comprar cualquier difamación que haga en contra mía porque el cubano es fanático a eso somos fanáticos a eso y ponemos inventamos pruebas y te hacen toda una teoría como si fuese real y la gente la compra o el que quiera comprar algo de mí es lo que yo haría no que no lo han hecho pero pero este es un consejo para los que están en esa situación tú luchador por la libertad de cuba o familiar de preso político o un mismo preso político lo que los presos políticos desde adentro no pueden tú sabes hablar no en primera persona si tienen voz pero nosotros somos los que lo replicamos no la voz de ellos si tú ves que alguien sale en una cruzada contra ti y el problema es que normalmente el 99% de estas cruzadas son falsas son eh influenciadas por un problema personal o por simplemente porque no me cae bien entiende por algún descontento que hemos tenido o por algo entonces todo parte de ahí y ahí empieza que si tú me dijiste que si yo te dije que si el otro que si tú eres que si tú fuiste comunista que si tú fuiste a cuba que si tu tío era el partido que si tú tienes una foto cuando fuiste a cuba que si tú no sé qué y de ahí para allá empiezan a inventar también familia se están desgastando se están desgastando y peor aún están manchando la causa por la libertad de cuba más nada mi consejo no vas nunca a tratar de cambiar lo que dijo alguien sobre ti aunque sea falso el que lo compró tampoco le vas a cambiar la mentalidad a esa persona lo único que va a respaldarlo todo son tus hechos más nada más nada usted coge tú eres esto esto y esto usted con sus hechos está demostrando lo contrario tú no tienes que aclararle nada a nadie tú no tienes nada que aclararle a nadie pero familia hacerle caso a alguien que está difamando a otra persona con una supuesta prueba en serio tú le vas a como se dice en el porcubano a hacer coro en serio tú crees que eso es saludable te lo voy a poner en un punto más vaya ya ya a mí yo ustedes me van a creer no es que le estoy diciendo yo que el día que yo salga el día que yo salga hablando algo negativo acerca de un preso político el día que yo salga hablando algo negativo sobre un familiar de un preso político pónganme en duda a mí oh lo está diciendo Marcel Marcel tiene contacto con los presos políticos Marcel tiene contacto con los familiares si Marcel está diciendo esto por algo es pónganlo en duda pónganlo en duda ahora yo salgo hablando algo de un familiar de manera negativa lo que sea no voy a poner ejemplo lo que sea piense en algo negativo que cargue de manera fuerte contra un familiar ustedes pónganme en duda pónganme en duda aunque yo tenga contacto con los presos políticos aunque yo tenga contacto con los familiares de presos políticos y eso haga pensar de que yo estoy diciendo la verdad pónganme en duda también y primero averigüen antes de juzgar por lo que yo digo fíjense me estoy poniendo yo ¿por qué le creen a alguien que está diciendo que si fulanito de tal que si una java que si el otro no es preso político de verdad que si el otro ¿por qué? porque lo dice de una manera con la que ustedes se sienten bien y le creen están haciendo un daño al carajo caballero no es por ahí no es por ahí eso es una locura eso caballero en esta lucha vuelvo y repito hay psicópatas hay gente enferma hay gente que que se siente bien pisoteando maltratando poniendo contra la pared a personas vulnerables como la familia de los presos políticos ¿por qué son personas vulnerables? porque son personas que están siendo reprimidas por una dictadura poderosa que los tienen amenazados de prisión incluso de muerte entonces existen personas que les causa morbo crear teorías de conspiración contra esas personas coño tú le vas a creer a eso pero te lo voy a poner más fuerte todavía pon que alguna de esas teorías negativas contra un familiar de un preso político o un preso político sean reales en serio vale la pena montarse en esa ola y empezar a atacar a esa persona y a ese preso político no estaríamos dañando también a lo que viene siendo el mensaje de libertad para Cuba y al mensaje de libertad para los presos políticos porque los presos políticos no son una cara los presos políticos son un movimiento vale la pena yo se lo dejo al tiempo yo veo muchas cosas yo estoy al tanto de muchas cosas yo sencillamente calculo y le doy el valor en la lucha a quien se lo merece o a quien yo creo que me ha demostrado por sus hechos y por sus acciones no por lo que alguien me dijo entonces yo más o menos ahí voy sacando mis cuentas pero yo no voy a salir por ahí porque mientras más te metes en esta lucha más conoces más ves errores más ves cosas que quizás no están bien pero muchas de esas cosas tienen contexto es muy fácil juzgar a alguien que está viviendo en primera persona y que tomó una decisión en un momento determinado sea por instinto de conservación sea por lo que sea entonces yo no voy a juzgar a esa persona yo voy a dejar que el tiempo lo haga que el tiempo lo ponga en su lugar yo conozco casos de presos políticos que en el juicio se arrepintieron en el juicio en el juicio presos del 11 de julio se arrepintieron y hoy día en la prisión son unos pingú hoy día en la prisión no le aguantan un paquete a un policía hoy día en la prisión no le aguantan un paquete a un guardia de la seguridad del estado ustedes se imaginan que yo hubiese salido a atacar a esa persona porque en el juicio dijo tal cosa no yo se lo dejo al tiempo y el tiempo me dijo Marcel tuviste ese chamaco mira ahora como está oño porque es un proceso porque todo tiene un contexto porque existe un instinto de supervivencia y más personas que están pasando por un proceso porque esto es un proceso déjenle eso al tiempo no se desgasten y mucho menos le crean a personas enfermas porque eso lo que da es que mañana cuando cometas muchos errores y denigres a muchas personas ya la pena el complejo de culpa sea tan grande que terminas retirándote de la lucha y desilusionándote y eres un soldado necesario para esta lucha enfócate en tu lucha crea tu estilo de lucha cuál es el que sea aportar para una java a un preso político darle visibilidad a un preso político sacar un cartel por la libertad de Cuba lo que tú quieras dentro y fuera de Cuba y mantén tu forma de lucha pero que tu forma de lucha no sea denigrar y buscar algo que para ti es algo negativo y salir como el tipo más perfecto del mundo o la tipa más perfecta del mundo eso está mal y eso hay que decirlo porque aunque seamos de la misma lucha estás haciendo un daño empieza el ataque personal el otro te responde y tú me respondes y yo te digo y tú me dices yo te empiezo a difamar y tú me empiezas a difamar están perdidos están perdidos háganlo me da igual pero yo sé que hay mucha gente que lo van a escuchar y va a entender y coño le va a servir